Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la búsqueda desesperada de Jay, el joven británico de 19 años que visitó la isla de Tenerife para acudir a un festival de música. Se le perdió el rastro precisamente en el Parque Rural de Teno. Eli Rodríguez nos amplía esta información. Adelante Eli. Pues si el turista británico Jay Slater de tan solo 19 años sigue desaparecido desde el pasado lunes 17 de junio. Siguen esta búsqueda en el Parque Rural de Teno hasta ahora y les contamos todo esto en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Pues sí, vamos a seguir muy pendientes esta tarde de la búsqueda de Jay, de esas averiguaciones de la Guardia Civil. Y también vamos a asistir a ese simulacro que ha tenido lugar en las palmas de Gran Canaria esta mañana de un vertido de fuel, de mil litros de fuel en una zona entre dos diques. Nos cuenta más información Jana Recio. Muy buenas tardes, pues así es. Nosotros nos encontramos en la playa de las Alcarabaneras que ha sido uno de los puntos protagonistas de este primer simulacro de vertido de combustible que ha tenido lugar esta mañana aquí en la bahía de las palmas de Gran Canaria. En tan solo unos minutos les daremos más detalles de este simulacro. Y esta tarde en el programa vamos a abordar también una problemática que afecta a 40 familias en la isla de Tenerife, porque precisamente la falta de educadoras ha dejado a 40 bebés y niños sin escuela, concretamente en Taco. Mari Martín, cuéntanos. Entre 30 y 40 familias están afectadas por este problema que padece la guardería de Taco, pero mejor que yo lo va a poder explicar precisamente una de las madres afectadas. Leonor, ¿qué está pasando en esta guardería? Pues que ahora mismo falta mucho personal educativo, con lo cual los niños se tienen que quedar en casa porque no hay personal. Y la conciliación familiar se hace difícil, esto es solo un avance, pero esta tarde les ampliamos los detalles en Conecta Canarias. Enseguida profundizaremos en este tema y en otros muchos ya han visto que el programa de hoy va a ser variadito y muy completo. Hasta ahora. Muy buenas tardes, 6 menos 9 minutos arranca Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Continúa la búsqueda desesperada del joven británico DJ que precisamente desapareció en la isla de Tenerife. Allí acudió a un festival de música, pero se ha perdido su rastro. La última vez que se le vio fue precisamente en las inmediaciones del Parque Rural de Teno. Nos amplía esta información nuestra compañera Elie Rodríguez. Así es, la última comunicación con el turista británico Jay Slater de 19 años fue el pasado lunes 17 de junio, cuando este llamó apenas a las 8 de la mañana a una de sus amigas para informarles de que no le quedaba batería, tenía mucha sed y que estaba perdido. Desde entonces sigue desaparecido y continúa esa busca en el Parque Rural de Teno, en el norte de la isla de Tenerife. Les contamos todo en unos minutos. Enseguida se lo contamos, como también les vamos a contar en el día de hoy que la falsa médica que inyectaba silicona líquida en vez de ácido hialurónico a sus supuestas pacientes que en verdad fueron víctimas, pues ha sido condenada a 29 años y 7 meses de prisión por intrusismo y lesiones. Esto es lo que nos contaba una de las víctimas. A mí me decía que la hija era a quien le traía el ácido de Colombia. El ácido cuando lo pinchas es líquido y va solo, ¿no? Pero yo lo metía y hacía así con las dos manos. Ya no quería que soy médico o que no soy médico. Mira, no es ácido, es biopolímero, porque yo cuando fui, no, son 150 euros y te pongo todo lo que tú quieras de ácido. Bueno, pues pome mucho que así se tarda más en irse y no se va. ¿Hay condena? Ya lo han oído y enseguida vamos a ampliar esa información a lo largo del programa. Y llamativas imágenes las que nos ha dejado hoy precisamente un simulacro en el Puerto de la Luz y Las Palmas. Un simulacro de contaminación marina por vestido vertido de combustible. Exactamente, que no fue combustible precisamente. Enseguida nuestra compañera Jana Recio nos amplía esta información. Adelante, Jana. Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos encontramos ahora mismo en la playa de las Alcarabaneras, que ha sido uno de los puntos protagonistas del simulacro de vertido de combustible que se ha llevado a cabo esta mañana aquí en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria y que ha tenido como objetivo comprobar la capacidad de respuesta de las entidades y de las administraciones ante situaciones de riesgo medioambientales. En tan solo unos minutos les daremos más detalles de este simulacro. Y hoy se cumplen 10 años de este momento. Se ha proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 19 de junio de 2014, se proclamaba rey, el rey Felipe VI, cumple 10 años en el trono de nuestro país, algo que analizaremos largo y tendido en la tarde de hoy, cómo resaltaremos sus momentos en el trono más importantes. Iván. Y nosotros, Elena, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de salir a la calle a preguntarles a ustedes qué opinan acerca de la figura, precisamente del jefe de Estado. Vean. A mí Felipe VI me parece una persona que está preparada, que tiene prestancia, que tiene presencia. Una persona que por nacimiento tenga cierto poder, no me hace mucha gracia. Le veo que es un hombre serio, formal, que tiene que ser, claro. Es como una figura un poquito más, pues yo qué sé, de Paripe, quizá, ¿no? Bueno, hay opiniones para todos los gustos y esta tarde en la mesa de debate también veremos la opinión de los tertulianos y repasaremos, como decimos, esos momentos más importantes. Y si ustedes, hablaremos ahora del tiempo, si les gusta a ustedes madrugar, si tienen que ir a trabajar, habrán notado esta mañana, pues, el tiempo un poquito tapadito, el cielo bastante tapado, pues ha sido porque un frente ha rozado Canarias esta madrugada. Pero, Adrián Cordero, buenas tardes, compañero. Bienvenido de nuevo. Bueno, ha sido un visto y no visto, ¿no? Visto y no visto. Bueno, lo han visto los que han madrugado, lo decías tú muy bien. Los que han madrugado sí que lo han visto. Los que, bueno, tampoco había que madrugar muchísimo, ¿eh? Pero sí que es verdad que a primera hora teníamos el cielo un poco más tapado en puntos del norte, pero la verdad era un frente que estaba en un proceso de frontolisis, es decir, que estaba en un proceso de disgregación, deshaciéndose. Y, de hecho, las cantidades de lluvia que ha dejado han sido absolutamente testimoniales. Vemos las imágenes que nos llegan en estos momentos ya a la redacción de Conecta Canarias y, desde luego, bueno, pues ya comprobamos cómo ese frente ha sido un visto y no visto. Esto es, por ejemplo, Arucas, en el norte de Gran Canaria. Por allí se han ido abriendo grandes claros, aunque sí que hay que destacar que, por ejemplo, en Valle Seco, en Gran Canaria, esta pasada madrugada, ese pequeño frente llegaba a dejar hasta dos litros por metro cuadrado. En los próximos días sí que es verdad que seguiremos notando los efectos de este ligerísimo cambio de tiempo en forma de viento, que me adelantaba yo, en forma de viento, que va a ser el protagonista, después lo veremos en la previsión de aquí al final de la semana, y también en forma de oleaje, que va a ir ganando altura en los próximos días. Pero, desde luego, lo que no van a ganar mucha presencia son las nubes. De hecho, mañana esperamos un día de cielos poco nubosos, incluso con menos lluvia que hoy, que hoy teníamos algo a primera hora. Bueno, y quiero conocer ya cuál es la situación en Gran Canaria, porque de ese frente, Pedro Santana, ya no queda ni rastro. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes a todos. Hoy, para hablarles del tiempo, nos hemos venido hasta esta zona de Vandama, con unas vistas fantásticas que tenemos de prácticamente toda la isla, porque, como bien comentabas, por aquí ese frente también ha pasado, podríamos decir, sin pena ni gloria. Es verdad que a primera hora hemos visto más nubosidad en el cielo, pero lo cierto es que a esta hora esas nubes se han ido rompiendo, y luce el sol en la mayor parte de la isla de Gran Canaria, como les estamos mostrando, todavía queda alguna nube suelta. Lo que sí que nos va a dejar ese ligero cambio de tiempo es un viento en aumento, que hoy ya ha superado los 70 kilómetros por hora, por ejemplo, en el aeropuerto de Gran Canaria. Un viento que irá en aumento también mañana, y con él también esperamos que llegue algo de mala mar a las costas orientadas al norte y al este del archipiélago, sobre todo a partir del viernes. La provincia oriental será, de hecho, la más afectada por este oleaje, que, en el caso de La Graciosa o Lanzarote, superará puntualmente incluso los 3 metros de altura. Todo ello a unas horas de que comience el verano, pero un verano, al menos en cuanto a las temperaturas, que vamos a tardar todavía unos cuantos días en notar oficialmente. Gracias, Pedro Santana. Bueno, qué sitio más espectacular, compañero, para esta conexión. Ahí vemos cómo todavía sí que es verdad que esa panza de burro, bueno, pues resiste un poco. Va a seguir resistiendo en los próximos días. Es una situación muy típica del verano, de ese verano que estrenamos oficialmente durante la jornada de mañana, que a veces pensamos el verano es sinónimo de sol y de calor, solo de eso en Canarias. No, también es sinónimo, por ejemplo, de nubes bajas al norte de la isla de Gran Canaria. Pero, en cualquier caso, sí que es cierto que, de momento, la situación no va a ser veraniega en los próximos días, porque las temperaturas con ese viento de norte bastante marcado que seguimos teniendo, pues se van a mantener, de momento, en valores muy moderados. Bueno, esto en el norte de Gran Canaria, norte de Tenerife, Mar y Martín, San Cristóbal de la Laguna. También por allí todavía alguna nube agarrada, creo, compañera. Pues sí, aquí en el norte de Tenerife, esas nubes se han quedado algo más agarradas tras el paso de ese frente. De hecho, véanlo ustedes mismos, porque a esta hora las nubes vuelven a cubrir buena parte de las zonas de medianía del norte de la isla. Y además, esta madrugada, pues nos dejaban algunas precipitaciones testimoniales. En cuanto a las temperaturas, la verdad es que se nota más fresco que en días anteriores. Estamos hablando de 2 o 3 grados menos de los que teníamos ayer, por ejemplo. Y eso hace que, de nuevo, hablemos de ambiente más primaveral que veraniego, en esta zona de la isla. Aquí donde nos encontramos, en la laguna, por ejemplo, las temperaturas a esta hora de la tarde están en torno a los 19 grados. Una situación que, eso sí, va a cambiar de cara al fin de semana, cuando van a subir algo los termómetros y marcarán algunos grados más. Las temperaturas serán, entonces, bastante más veraniegas. Entonces, sí, serán algo más veraniegas. Lo veremos el fin de semana. No nos adelantemos. De momento, lo que quiero que apunten ya, si no lo han hecho todavía, estas alturas de temporada de Conecta-Canarias, oye, esas nubes que tienen en el norte de Tenerife o en el norte de La Palma o ese oleaje que en los próximos días, como decimos, va a llegar especialmente a la provincia oriental, en este caso, sobre todo, a La Graciosa, a Lanzarote y también, en menor medida, a Fuerteventura y a Gran Canaria, pues le hacemos una foto, le hacemos un vídeo y nosotros aquí lo mostramos. Pero antes, lógicamente, hay que enviarlo al número de WhatsApp de Conecta-Canarias, que es el 627-683-040, 627-683-040. Bueno, yo hablaba de oleaje, yo hablaba de nubes, pero ¿cuándo se ponen más bonitas las nubes en nuestro querido paraíso? Pues cuando atardece o cuando amanece también, si ustedes son de madrugar, que hoy, por ejemplo, cuando amanecía, es verdad que teníamos el cielo algo más tapado, más pintado, más dibujado, coloreado, ¿sí? ¿Más hado? No, venga, atardecer en el paraíso, que ya no me salen más pareados. El atardecer en el paraíso llegaba ayer de la mano de un frente poco activo. Un aumento de la nubosidad pasajero que, a duras penas, consiguió dejar cuatro gotas, pero que pintó de colores un día más nuestro cielo. Cielo que en las palmas de Gran Canaria amanecía muy nublado, pero que con el paso de las horas se iba despejando. Como despejado estaba ya en el sur, donde desde primera hora lucía un sol radiante que, sin embargo, hoy no calentará demasiado. De hecho, tardará días en hacerlo, porque tanto hoy como mañana las temperaturas seguirán en descenso y a duras penas superarán los 26 grados. Y así seguiremos durante lo que resta de semana, sin calor a la vista, con menos nubes en el cielo y con algo más de mala mar y viento. Ni rastro, en definitiva, de momento, del tiempo veraniego. Ni rastro de momento, pero lógicamente llegará y, lógicamente, tendremos temporada de incendios. Ojalá no tengamos grandes incendios forestales este año en Canarias. Eso, lógicamente, no lo podemos saber, pero la temporada de incendios sí, ya está activa. De hecho, ayer hablábamos, por ejemplo, de los dispositivos que ya han activado los cabildos de Tenerife o de Gran Canaria. Pues hoy en Educación Ambiental vamos a hablar de los grandes incendios históricos en muchas partes del mundo que pueden ser absolutamente peligrosos y qué hacer si ese incendio, si un gran incendio, por ejemplo, nos pilla en un sendero. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las medidas de evacuación? ¿Cómo tenemos que autoprotegernos? Hoy, en Conecta Canarias, hablamos de eso, de que el fuego no te pille desprevenido. Ahí va un avance. Más allá del daño ambiental, los incendios forestales pueden ser una trampa mortal, capaz de atraparnos en pocos minutos. Grecia, Chile o Portugal han sufrido fuegos con centenares de víctimas. Los incendios de sexta generación son una nueva realidad climática y conviene estar preparado. Hoy, en Conecta Canarias, les explicamos cómo actuar ante una situación de estas características, porque hay veces que el fuego no avisa. Lo veremos en unos minutos. De momento, vemos la previsión que viene con esos dos titulares para los próximos días. Ya ni rastro de ese frente que nos atravesaba hoy, pero sí seguiremos hablando, como decía yo al principio, de viento y de oleaje. Sobre todo el oleaje en la provincia oriental y especialmente en las islas más orientales. Allí es donde esperamos olas de hasta tres metros de altura y el viento, que va a ir ganando fuerza también en los próximos días, puntualmente puede dejar rachas. De hecho, ya lo está haciendo hoy. Hoy, por ejemplo, en el aeropuerto de Gran Canaria tenemos a esta hora rachas máximas ya de más de 70 kilómetros por hora y por ahí se van a mover 65-75 kilómetros por hora. Es decir, de momento no tenemos avisos activados, pero lo cierto es que estamos al límite de que esto pueda suceder. Aquí les informaremos porque en ese caso también se activaría la prealerta del gobierno de Canarias. Por cierto, fíjense si está siendo estable el tiempo que tenemos, que llevamos sin ninguna prealerta en Canarias y, por supuesto, alertas tampoco, desde el pasado 14 de mayo. Así que yo, Elena, Iván, no sé qué voy a tener que hacer para ganarme el sueldo porque, desde luego, emoción meteorológica no traigo. Bueno, emoción meteorológica un poquito porque estos días viene un algo más movidito. Un poquito más, un poquito más. Bueno, el vientito ese que nos va a acompañar en las próximas horas. Adri, en breve volvemos contigo a hablar de esos incendios. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, Adrián. Bueno, en esta tarde de miércoles nos acompañan en la mesa de Tertulia. Vamos a abordar temas de candente actualidad, como el primero, que ya ven ahí ustedes el titular, pero antes vamos a presentar a los invitados. Javier Rodríguez, bienvenido. Ritman Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal? Janine Alfaya y María Sosa, gracias también por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, tal día como hoy, concretamente un 19 de junio, pero de hace 10 años, en 2014, Felipe VI se proclamaba rey de España. Y desde entonces, reiteramos, han pasado nada más y nada menos que 10 años. Muchos lo recordamos prácticamente como ayer, esa proclamación de la que estuvo pendiente todo el país y buena parte del mundo. Ahí vemos al rey saludando a las multitudes, conmemorando una década en los que los españoles lo han erigido, precisamente, sobre todo en esta última encuesta de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, como el miembro de la familia real mejor valorado. Según el Instituto IMOP Insight, sobrepasando por primera vez en 10 años los 6,5 puntos de satisfacción en la encuesta realizada a los españoles anualmente. Pues sí, y concreta muchísimo más esa encuesta, los españoles, ¿dónde se encuentran los más simpatizantes? Pues son los andaluces, precisamente, y los más críticos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Pues los catalanes. Y en Canarias, nosotros hemos querido salir a la calle, pues, para preguntarles a ustedes, ¿qué opinan? A mí, Felipe VI, me parece una persona que está preparada, que tiene prestancia, que tiene presencia. Una persona que por nacimiento tenga cierto poder, no me hace mucha gracia. Le veo que es un hombre serio, formal, que tiene que ser, claro. Es como una figura un poquito más, pues, yo qué sé, de paripés, quizá, ¿no? Bueno, yo soy monárquica. Ni antimonárquico, ni promonárquico, ¿no? Pues en España siempre ha habido monarquía, ¿por qué no? La monarquía nos quemaba mucha gracia. Fuera de los asuntos de relaciones públicas con otros países, no creo que sirva para mucho. Bueno, vemos que en esa última encuesta que hemos obtenido de IMOP Insights, hemos visto que ha habido una gran satisfacción con eso, con la presencia del rey como jefe del Estado en España. Eso sí ha bajado un poco lo que viene a ser la puntuación por su desempeño en ese sentido en concreto. Bueno, yo lo primero es que no entiendo la autofiesta que se ha montado Felipe VI por el décimo aniversario de su proclamación y tampoco la que le han montado sus cortesanos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hoy van a iluminar, a hacer 350 proyecciones, 500 marquesinas, en fin, que todo es dinero público. Sobre la opinión de los ciudadanos, hombre, a mí me encantaría que el CIS publicara encuestas, sondeos que hace bastantes años, desde 2015, que no lo hace y creo que no estaría de más. Sobre los 10 años de reinado o sobre la monarquía en sí, para mí es un concepto anacrónico porque creo que conculca principios básicos de nuestra democracia, de nuestra sociedad, como son la igualdad y la libertad, entre ellas la de elegir, que nosotros no elegimos al rey. Lo decía Yanire, hace 9 años que el Centro de Investigaciones Sociológicas no hace una encuesta sobre la familia real en particular. Esta la ha hecho Imo Pinsize, como decíamos al principio, Riman Jiménez, impresiones. Hombre, pues que resulta curioso que sea un 6,6 lo que saca el rey, que no podemos decir evidentemente que es una nota alta, pero sí que está por encima de todas las notas que sacan todos los políticos en la encuesta del CIS. Entonces parece que sí que la figura del rey entre la ciudadanía aporta cierto valor superior al de los políticos electos, a los que realmente no gobiernan. Claro, con la diferencia de que a los políticos los elegimos y dentro de cuatro años o dos años o tres años podemos no elegirlos y al rey no. Sería interesante analizar también, como decía Yanire, que desde el CIS no hace esas encuestas desde el año 2015 y eso sí, quizás a lo mejor la neutralidad con la que se ha mantenido con respecto a los temas políticos, a lo mejor le hace perder algo de popularidad. Pero es que las encuestas son fundamentales para la Casa Real, muy breve, cuando abdicó Juan Carlos I fue fundamental un sondeo interno que hubo, ahora mismo también en la Casa Real se hacen sondeos internos y eso es lo que les marca los pasos que dan. Exacto, de hecho, porque a mí lo único que no me gusta de estos diez años es cómo empezaron, perdona, cómo empezaron con la operación salvar al soldado Abu Dhabi, es decir, salvar a Juan Carlos I que pasó de ser un campechano y un señor maravilloso a ser la mayor ruina, que esto además es muy borbónico. Es verdad que si hay que salvar a un borbón, yo salvo a este. Y es verdad que en este país cada vez que abrimos un cajón creamos un problema mayor que el que teníamos antes, entonces yo creo que esto que funciona medianamente bien, es decir, que hace una representación institucional que es el papel que tiene Felipe VI, que yo creo que es moderada, que yo creo que es respetada en prácticamente todas partes, creo que por ejemplo los británicos no cuestionan, es verdad que los británicos tienen la suerte de que sus reyes no son borbones, nunca cuestionan a su corona, exacto, entonces claro, yo creo que este hombre está caminando y de hecho la operación forma parte de eso, hacia una monarquía que se parezca un poco más a la británica y un poco menos a sí misma y yo creo que eso va a ser bueno con el tiempo. La comparativa que traía era Juan Carlos I, el único reinado que hemos conocido en esta democracia reciente de España y lo tenía muy fácil, simplemente tenía que poner un cortafuego con respecto a lo que hizo su padre y que empezara a crearse una nueva imagen, una nueva imagen que se ha creado. No solo su padre, recordemos que sus primeros momentos de reinado coincidió con el juicio a su hermana y a su cuñado, es decir, que tenía bastantes problemas y tomó decisiones que yo creo que en lo personal fueron decisiones difíciles. Fueron decisiones... Hablaba Javi, perdona María, enseguida retomamos contigo porque hablaba Javi del avance de la monarquía, de la idea que tiene la monarquía española de sí misma, ¿no? Podríamos decir que es más moderna. La naturalidad eso sí lo ha acompañado, ¿no? No solo a Felipe VI, también a doña Leticia, a sus hijas y precisamente hoy en la conmemoración, esa celebración del décimo aniversario de esa proclamación como rey y jefe del Estado, pues hemos visto uno de esos momentos de la familia. Vamos a verlo. Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Se supone además que este es un momento que sí conocía la reina Leticia y que desconocía. Ha sido una sorpresa para el propio Felipe VI, que efectivamente vimos como estaba a punto de emocionarse. Justo en el momento, es un momento que se ha comentado mucho hoy. Yanira, creo que no te transmitía prácticamente nada por el gesto que ponías. Creo que está todo absolutamente preparado, todo absolutamente medido, porque es que el principal cometido del rey Felipe VI ha sido durante estos diez años limpiar la casa real. Es decir, una crisis profundísima con las actuaciones del rey. Además, triplemente investigado el rey emérito, los problemas también, su cuñado en la cárcel, investigación a su hermana. O sea, el único cometido que ha tenido en estos diez años es hacer un maquillaje y creo que lo está... Es normal emocionarse con sus hijas, desde luego es normal. Sí, pero yo creo que está medido. De hecho, ya hay quien ha analizado los gestos, por ejemplo, de la reina Leticia, como decía, ahora... Recuerda que estamos en el país en el que el presidente se comunica por cartas emocionales que nos relacionan. Claro, pero aquí hay un elemento que quería yo añadir antes y es que lo mejor que ha hecho este borbón ha sido casarse con una señora divorciada y periodista de los medios de comunicación, que le ha conseguido renovar esa imagen que él quería y como acaban de decir, si es cierto que ella lo sabía y él no, es que evidentemente ahora todo lo que pasa, pasa por las manos de doña Leticia. Que por cierto sufrió un machismo salvaje mediáticamente cuando comenzó su relación con Felipe. Y todavía sigue siendo víctima en las redes sociales y demás de ese tipo de crítica. ¿Por qué lo quería poner en clave? Porque el hecho de que haya llegado Leticia a la vida real ha hecho que incluso sus discursos, el contenido, la forma de contarlo, todo eso ha hecho que se acerque mucho más a la ciudadanía y eso ha sido en técnicas de comunicación que ha tenido ella con respecto a él. Y él yo creo que lo que está haciendo es perpetuando un negocio familiar heredado y que evidentemente pasa por que tenga... Recordemos que lo que llamas negocio al final es una institución del Estado, una institución constitucional que nos representa... Que no hemos elegido, que no hemos elegido. Ya venía dada con la Constitución, nos la dieron con la Constitución, todo en paquetito ahí, un paquetito de estos... Hombre, se podía haber votado que no al paquetito también. Un omnibus, el primer omnibus que se vivió en España. Una vez que lo tienes, digamos que es lo que representa España y lo que representa España en el extranjero. Y al final está vendiendo la marca de España, está vendiendo una seriedad que hoy en día nuestros políticos ni por un lado ni por otro nos están dando. Y sobre todo, ¿cuál es la alternativa? Porque recordemos que la alternativa es una república que en Italia les cuesta 230.000 chicharros todos los años, solamente el presidente sin contar toda la infraestructura que tienen, es decir que las repúblicas también son caras. Y no solamente eso, más que eso, pero no solamente eso, yo estaba hablando solamente del sueldo del presidente de la república, no solamente eso, sino que es que yo desconfío ya de, fíjense, los órganos que emanan del parlamento y de los poderes políticos, al final se convierten en las democracias occidentales también en una escala de poder partidista, es decir, miren al presidente del CIS, miren lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial, es decir, yo por supuesto que no creo que la genética sea el motivo. Pero son cargos puntuales, Javi, no son cargos perpetuos como este. Vamos enseguida a seguir hablando de estos 10 años de Felipe VI al frente de la Jefatura del Estado Español, pero vamos a conocer precisamente el parecer de nuestros tartulianos después de ver este reportaje que hemos preparado con lo que podrían ser 5 momentos clave precisamente en el reinado de Felipe VI a lo largo de estos 10 años. En estos 10 años, el rey Felipe VI ha pasado a la historia por ser el primer monarca al frente de una manifestación. 18 de agosto de 2017, Barcelona se echó a la calle para plantarle cara al yihadismo. Junto a Mariano Rajoy y Carles Fusdemont, encabezaron esa concentración. Nada hacía presagiar lo que ocurriría unos meses después. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Hi ha un abans y un després de l'1 d'octubre. Una deslealtad inadmissible. Resultats del referéndum davant de tots vostès. Han quebrantado los principios democráticos de todo estado de derecho. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional. Fue probablemente el momento más difícil de su reinado, aunque hubo una amenaza diminuta que puso al país patas arriba. Para decretar el estado de alarma. La declaración del estado de alarma y la crisis de la COVID-19 obligó al monarca a dar un paso al frente. Estamos haciendo frente a una crisis nueva, muy seria y muy grave. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Pero también a la princesa y a la infanta Sofía. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño. Un atentado, una declaración de independencia, una pandemia y un volcán, el de Tajo Gaite. Los reyes visitaron la isla bonita. Hablaron con los técnicos, con los efectivos, pero sobre todo con los palmeros. ¿No haya visto una casa? No, totalmente no. Y aquí es probablemente donde han sacado su lado más humano. Con mucha tristeza, con un gran dolor. No es fácil ponerse en el lugar de todos los que han perdido tanto en estos días. Aunque probablemente su gesta más difícil ha sido lidiar con los problemas que han salpicado a la propia familia del rey. Bueno, la verdad que hemos visto varios hitos, muchísimos hitos, porque la verdad que ha sido una década de reinado y una década de eventos importantes que han acontecido en la historia de España, la historia de Canarias. ¿Qué destacarían del papel del reinado en todo este tiempo, Javi? Mira, yo es que en las circunstancias históricas lo que faltaba es que el rey no estuviera, ¿no? Quiero decir que esto se le supone como al valor el militar, ¿no? Pero yo sí que creo que la corona hace una labor de vigilancia maravillosa en el sentido de que, miren, hoy mismo se acaban de entregar 19 medallas al mérito civil. Hay un canario entre ellos que se llama Calixto Herrera, que hace un programa precioso que se llama Orugas y Mariposas en Canarias, que casi nadie conoce, con las personas, con los niños que atraviesan el duelo, la muerte o el suicidio. Es decir, yo creo que esa labor que más que diplomática es de vigilancia, de reconocimiento, y Leticia lo está haciendo muy bien, decías, Yanire, antes, también transgrediendo unas líneas que nunca la corona ha hecho, que es llevar el feminismo hasta esa institución. Yo dudo que se pueda pronunciar sobre eso, porque es uno de los problemas que tienen, que no tienen ni siquiera libertad de expresión, ni ellos ni nosotros tenemos la libertad de elegir. Es decir, que hay gestos, que esta reina está haciendo un esfuerzo mucho mayor por remover, en este sentido, unas líneas que yo creo que la reina anterior no pudo hacer o no hizo, no lo sé. Que no tienen un papel oficial, institucional, contundente como lo tiene el rey. En su primer discurso, el rey dijo precisamente que eso se trataba de ganarse constantemente la confianza de los ciudadanos. Insistió mucho precisamente en ese argumento. María, ¿crees que ha sido así con el paso de los años, de estos 10 años en particular? Hombre, yo creo que la ciudadanía se reconoce ante él, pero viniendo de donde viene, o sea, después de conocer a su padre, que también tuvo unas fases históricas bastante importantes, sobre todo en aquel 27F, aunque luego habría que ver, hay unos estudios que habla o unos informes que todavía no se han puesto a la luz sobre su papel en esos momentos, pero sí es verdad que el rey en estos 10 años ha conseguido dejar a la monarquía un poco en moderación, sin que haya escándalos alrededor, que se haya centrado en la familia. Hay pasos importantes que él ha adoptado, ha renunciado a la herencia, ha resumido la familia real a cuatro personas que son él, su mujer y sus dos hijas, y aquí no hay tu tía y ahí es donde empieza y acaba la familia real, pero yo dudo mucho que haya logrado recuperar la confianza, no lo sabemos, repito, porque no hay un estudio actualizado del CIS, pero dudo mucho que haya recuperado la confianza de los españoles, después del tsunami que fue en su familia, la entrada en la cárcel de Urdangarín, después del tsunami que fue en su familia, que su padre estuviese investigado, triplemente investigado y con hechos que han acabado archivados o porque han prescrito, o porque regularizó su situación con Hacienda a tiempo. O porque es el rey. O porque es el rey y por la inviolabilidad, pero en realidad se quedaron muchas dudas. Que ellos usan mucho la política de gestos, no es casual que en la fotografía, en el vídeo del rey detrás de este Carlos III, es decir, el rey alcalde de Madrid que fue uno de los grandes referentes en este sentido, porque si luego se vamos a Juan de Borbón, para qué vamos a hablar de Juan de Borbón, de Alfonso XIII, que lo más bonito que hizo fue prohibir el acceso a las mujeres a la universidad por una orden real, es decir, es que no, es indefendible. Quiero decir el linaje, con lo cual lo que está haciendo este rey a mí me parece de un extraordinario valor, porque está intentando reconectar con lo que es valioso, con unos valores fundamentales, que yo creo que sí es bueno que sean comunes. Lo que no sé es si eso es bueno que sea para toda la vida o sin elección. Fíjense que en ese primer discurso también decía, hablaba de una España diversa en la que cabemos todos. Después llegaba el referéndum del 1 de octubre. ¿Cómo ha solventado esa situación política? Hablábamos antes de la neutralidad que ha mantenido la Casa Real. Yo creo que no lo ha solventado él. No, pero en ese caso completo... Realmente el papel de la Casa Real, el papel de la corona es lo que representa es la unidad de España, evidentemente cuando salió, primero que ese discurso no lo escribió él o no lo escribió Zarzuela, que pasó por el gobierno, los discursos del rey, igual que el mensaje de Navidad, y sobre todo en estos acontecimientos especiales, salen de Zarzuela, van a la Moncloa, de la Moncloa vuelven y están así hasta que se consensúa un texto. Es decir, él no podía salir a decir otra cosa en aquel momento. Él tenía que decir ese porque era su papel, es el papel de la monarquía, de la jefatura del Estado, que representa la indisolubilidad del Estado y no puede decir lo contrario, y de una de las partes que quiere marcharse. Otra cosa es que la inacción del gobierno en aquel momento lo pusiera en ese brete. Es decir, lo que se tendría que haber evitado a toda costa es que tuviera que salir a decir eso. Pero que el jefe del Estado tiene que en ese momento decir, no, yo no puedo tomar ningún tipo de partidismo político en este sentido y esto lo tienen que resolver ustedes políticamente. Y sí intervino, cosa que agravó la situación cuando ya las Cortes habían votado que no a esa consulta que iban a hacer los catalanes y que se convirtió en lo que se convirtió. ¿Él sale a hablar después del referendo? Sí, pero la monarquía tiene que ser como un cóndor, tiene que estar volando sobre nosotros y no participar en nada. O sea, es como un ojo visor ahí, pero no puede intervenir políticamente en lo que está pasando, lo que pasa políticamente en España porque eso es tomar partido de un lado o de otro. Pero es que a ver, ¿él tiene que tomar partido? Sí, me parece interesante que en su primera, cuando el cura hace el cura de defensa de la Constitución, que hoy precisamente ha insistido en que se ha ceñido siempre a la Constitución y que lo va a seguir haciendo. Entonces sí tenía que mostrarse contundente en ese sentido. Y, Anir, volviendo a Canarias, precisamente veíamos en el reportaje que prepararon nuestros compañeros un momento también histórico en la comunidad autónoma, como fue precisamente la erupción de ese volcán de Tajo Gaiti y el papel que el rey desempeñó en concreto, pues reuniéndose, por ejemplo, con diferentes agentes sociales para interesarse por cómo avanzaba el principal motor económico de la comunidad, el turismo en particular. ¿Impresiones sobre este tema? Bueno, yo sinceramente pienso que sí, que bueno, que estuvo que tal, porque el papel que desempeñó el rey en la erupción fue exactamente ninguno. Es decir, fue porque el rey, porque tiene que estar, ¿no? Pero es decir, yo creo que esa política de gestos, que por un lado es muy buena para preservar valores que son universales y que deben ser comunes o que deberían ser universales, luego también tiene una cosa muy cansina, que es esto de ver a las niñas hablando y articulando tres palabras y todo el mundo aplaudiendo porque saben articulando tres palabras. O ver a los niños saludando, a los reyes saludando, a los niños que se han quedado sin casa. Y poniendo los límites de seguridad a no sé cuántos metros para que no se oiga a la gente que no está a favor cerca. O sea, a ver, que también hacen labores humanitarias y de visibilizar ciertas cosas como si hay algunas cosas que el tema del cáncer, temas de carácter científico, de carácter sanitario, bueno, hay algunas labores que están muy bien, pero que no ha tenido ninguna actuación el rey contundente ni trascendente para este país, como, ojo, yo defendiendo que creo que el rey emérito perdió el Oremos en su momento y despegó los pies de la tierra y, bueno, se destapó todo aquello. Yo no he visto ningún acto trascendente por parte del rey Felipe VI como si lo tuvo el rey emérito, por ejemplo, durante la transición, como si lo tuvo también, por ejemplo, cuando España estuvo a punto de ser rescatada, una de las personas que interviene, porque se le llama desde el gobierno, es el rey emérito, es decir, sí tuvo momentos clavos. Yo no lo he visto de momento con Felipe VI. Igual es bueno que no hayamos tenido que verlo. 10 segundos. Sí, por lanzar una lanza a favor de la monarquía, es muy difícil tener todo el papel y ninguno al mismo tiempo, es decir, es muy difícil salir a defender una constitución sin pronunciarte, a hacer sin hacer, es decir, es muy difícil tener el papel que ellos tienen. Hablaban, bueno, y de hecho, también por el protocolo que deben mantener, por estar asesorados en todo momento por un gran equipo. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez alguna clase de protocolo, no sé si han asistido alguna vez a alguna clase de protocolo. Pues precisamente hoy hay un taller de protocolo en las Palmas de Gran Canaria y un experto, Ángel Ramón García Jiménez, que se encuentra allá con Jana Recio, pues nos va a explicar alguna de las claves. Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos encontramos en el Club Náutico de las Palmas de Gran Canaria, donde en tan solo unos minutos va a dar comienzo una charla de protocolo y tenemos con nosotros a Ángel, que es un auténtico experto de esta materia. Buenas tardes. Muchas gracias por lo de experto, pero no creo que todo el mundo sea tan experto en nada. Siempre se aprende. Pues es un placer para mí impartir esta charla en el Club Náutico precisamente por la importancia que tiene el protocolo en el día de hoy. Todo se ha relajado muchísimo, pero el protocolo sigue existiendo. Yo siempre empiezo mis cursos diciendo que no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, con lo cual tenemos que cuidar nuestra imagen. Por eso, en este taller, que comienza esta tarde, ahora mismo en este club, voy a hablar sobre el protocolo institucional y el protocolo social. Las diferencias de uno y otro. El protocolo institucional está bastante arreglado porque existen decretos, existen normas, existen leyes que nos lo facilitan, pero evidentemente no es un corsé. Se tiene que interpretar y de hecho se interpreta. Y jugamos mucho con eso. El protocolo social siempre da mucho más juego y ahí a la gente le despierta mucho interés, sobre todo la vestimenta. Cómo visten las autoridades, por ejemplo, la reina cuando asiste a una cena de gala, cómo van a una boda, si llevan tocado o no, qué prenda se debe utilizar en cada momento, una prenda de día, una prenda de noche, cómo se conjuntan. Y luego las banderas, que las banderas no son elementos decorativos. Vamos a hablar mucho de banderas, como verán en este escenario, porque es un tema muy importante. Las banderas hablan por sí solas. Te dicen dónde nos encontramos y por qué, si están colocadas a la derecha o a la izquierda. Y solamente con ver una imagen en el periódico sabremos si el rey de España se encuentra en Gran Bretaña o se encuentra en España por la colocación de las banderas. Y yo creo que va a ser bastante interesante, no por mí, sino porque es un tema que despierta muchísimo, muchísimo interés. Y yo de verdad que cada vez que doy una charla veo que la gente está muy interesada, tanto en institutos, que es otro nivel, que son estudiantes, como cuando lo hago en un sitio como este. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Está claro que, bueno, por lo que nos han contado, va a ser una charla bastante interesante. Así que, compañeros, nosotros nos vamos a quedar aquí para aprovechar y también aprender de protocolo. Gracias, Ana y Ángel Ramón, sí lo podemos decir. Sí podemos decir que eres un gran profesional porque te conocemos y desempeñas un grandísimo trabajo en lo que haces. Así que vamos a cambiar de asunto y vamos a retomar una información que les contábamos precisamente al principio del programa. La desaparición de un joven británico de 19 años en la isla de Tenerife, Jay. Acudió a un festival de música. Desde entonces no se tiene constancia de su paradero. De las últimas veces que se le pudo ver fue en los alrededores del Parque Rural de Teno. Precisamente allí se centra la búsqueda. Eli Rodríguez nos amplía esta información. Adelante, Eli. Así es, continúa esa búsqueda de Jay en el Parque Rural de Teno, en el norte de Tenerife. Desde el lunes no se sabe nada de él, desde que se comunicó por última vez con una amiga suya para comunicarle que estaba perdido, que no sabía dónde se encontraba. Les comunicamos todos los detalles en unos minutos. Pues sí, en unos minutos. Les comunicamos todos los detalles, se los vamos a contar enseguida. No se muevan, enseguida volvemos. Un saludo ahora. 6 y 38 minutos de la tarde. Siguen ustedes viendo Conecta Canarias. El nuevo periodo que se abre en Europa. Vamos a hablar de eso tras las elecciones, porque está cargado de retos. Y uno de ellos es el de avanzar contra el cambio climático y dentro, pues, hablar de la movilidad sostenible. Y una de sus basas o una de sus medidas ha sido la implantación de la zona de bajas emisiones. Eso sí, el desarrollo ha sido muy lento. Lo está haciendo. En Canarias, por ejemplo, lleva a la delantera Santa Cruz de Tenerife, que ya ha aprobado su proyecto, que espera implantarlo antes de final de año. Y la capital Gran Canaria, por ejemplo, también trabaja por avanzar en la ordenanza municipal. Vamos a verlo. Canarias continúa trabajando para implementar las zonas de bajas emisiones en el archipiélago, con las que se pretende reducir la contaminación provocada por el tráfico de vehículos en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, cumpliendo así con la normativa climática de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado recientemente el plan estratégico de la zona de bajas emisiones, con el que se comenzará a restringir progresivamente el tráfico mediante la instalación de 26 puntos de control de acceso que controlarán el tráfico en el centro de la ciudad. Ahora lo que procederemos será a los pliegos y a la redacción de la parte técnica, que son los sensores, el software que va a controlar la zona de bajas emisiones, posiciones, el tipo de cámara. Ahora lo que se ha determinado sencillamente es la zona que va a ser, que es Méndez Núñez, Barranco de Santos y la Avenida Naga, que confluye en el Museo de Almeida. Un proyecto que ha tenido en cuenta la participación ciudadana y que ha recibido más de una treintena de alegaciones durante el periodo de información pública. Mantendremos la información lo más ampliamente posible y también invitar a cuando sean las alegaciones y la participación pública, porque cuanto más ciudadanos puedan participar, más nos transmitirán su día a día que después tendremos que recoger dentro de la ordenanza. El Ayuntamiento de Santa Cruz aclara, eso sí, que esta zona de bajas emisiones tendrá una implementación progresiva en la que no se impondrán sanciones inmediatas. Es una zona que vamos a tener una moratoria muy amplia desde que se instalen las cámaras y empiece a regularse en donde no habrá sanciones, sencillamente para que los ciudadanos y también la policía local, que también podrá regularizar esta zona, por supuesto, nos acostumbremos todos a convivir. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria también se encuentra trabajando ya para que la zona de bajas emisiones sea una realidad en la ciudad. En primer lugar, hay que trabajar una ordenanza, así nos obliga la norma y la estamos redactando, nos quedan detalles, esperamos tenerla para el verano de este mismo año. Paralelamente, hemos estado trabajando también en el proyecto de nuestra primera zona de bajas emisiones, que la vamos a hacer en el barrio de Las Alcarabaneras, y estamos también trabajando en lo que es la parte tecnológica. Nuestra intención es que pudiera estar para finales de este año, sino como muchos principios del año que viene. Son necesarias, al menos eso argumentan buena parte de los expertos, pero sin embargo, surgen muchas dudas en torno a estas zonas de bajas emisiones, por ejemplo, en lo que respecta al parque móvil, porque en Canarias en particular tenemos el parque móvil más antiguo de todo el país, con 14 años y medio de media en los vehículos, es decir, vehículos que ya tienen bastante tiempo y que quizás están más para retirarse que para estar en circulación, precisamente, por ejemplo, porque consumen más combustible y por lo tanto llevan una mayor contaminación. Javier Rodríguez, ¿qué mensaje se podría trasladar en ese sentido a todos aquellos también que no tienen medios para comprar un coche que contamine menos? Bueno, yo aquí diría tres cosas. Uno, ¿cuál es la alternativa tanto para poderte comprar un coche nuevo como para poder entrar en la zona de bajas emisiones? En este sentido, la capital tinerfeña tiene una ventaja que no tiene la capital de las palmas de Gran Canaria, que en este caso de Gran Canaria, que es que tiene un tranvía y un tranvía que funciona. Nosotros, o sea, la capital Gran Canaria tiene una obra empantanada, sin edíe, desde hace no sé cuánto, que se llama la Metro Guagua, porque no quisieron hacer un metro, tampoco quisieron hacer una guagua y al final no hicieron nada. Y, entonces, el problema es que para poder acceder tú tienes que tener una alternativa sobre todo por el comercio. Segundo punto, el cambio de mentalidad es fundamental. Si la gente sigue yendo sola en un coche con cinco plazas a todas partes, difícilmente se va a arreglar este problema por muchas zonas de bajas emisiones. Y no es tan difícil. Acuérdense que antes de la pandemia cuando nos bajábamos del avión, nos subíamos uno encima del otro para salir del avión. Y ahora, cuando hay que bajarse de un avión, la gente se queda sentada. Mágico, no educación. Es decir, alguien pone una norma y la mayoría de la gente cívica la cumple. Y nos la enseñó la pandemia. Exacto. Y tercero, divulgación, es que para entrar en la zona de bajas emisiones tú tienes que tener una pegatina. La mayoría de la gente no sabe que ahora mismo puede ir a correo y comprar esa pegatina. Y correos tiene tu matrícula y sabe qué pegatina corresponde a tu coche. Esto lo puede hacer todo el mundo que nos está viendo. Creo que cuesta cinco euros y no hay divulgación de esto tampoco. Con lo cual, creo que falta mucho para poder llegar a esto. Y se llama zona de bajas emisiones, pero es que fuera de la zona de bajas emisiones se van a concentrar o se van a intentar concentrar en la zona de altas emisiones. Muchos más coches, ¿cómo reflexionar acerca de esto? Hombre, es verdad que se puede trasladar a otros puntos, ese caos, ese colapso, esa contaminación masiva en muchas ocasiones, pero yo celebro las zonas de bajas emisiones. Miren, no puede ser que en el caso de Tenerife estemos tan preocupados constantemente por las colas que hay, también en el aspecto climático estemos tan preocupados todos en general en todos los puntos del mundo porque no llueve o porque sube el nivel del mar y resulta que tenemos ahí casas construidas o hoteles en ocasiones que no deberían estar y entonces se los va a comer el mar y luego no hagamos nada. No, hay que hacerlo. No entiendo que nos cueste tanto que si vamos a visitar, porque en el caso de Santa Cruz, hablo, va a haber muchísimas excepciones en el caso de trabajadores, en el caso de residentes, por supuesto, entonces no entiendo que nos cueste tanto que si vamos a visitar o a comprar al centro de Santa Cruz, aparcar en una zona que se va a establecer con unas tarifas además y un máximo en ocasiones de dos horas según el punto y coger un tranvía o coger una guagua o andar un poquito que también nos viene bien. No entiendo tanta queja, yo sé que, primero, que es una molestia porque es un cambio radical en la movilidad de las ciudades y segundo, económicamente es costoso porque todos vamos a tener que ir tendiendo a comprarnos un coche eléctrico y no es precisamente barato, pero también hay que decir, hay ayudas y hay que exigir más para poder acceder a esos coches eléctricos. El problema es que el coche eléctrico tampoco es la panacea porque ¿con qué electricidad estamos alimentando esos coches eléctricos? ¿Con qué recursos en Canarias? No, no, claro, pero es que estamos dejando de emitir por el tubo de escape gases contaminantes para que se sigan emitiendo las centrales térmicas que hay en Canarias que funcionan todas con fuel oil y que son de las más contaminantes. No podemos tomar la lucha contra el cambio climático como aspectos puntuales, por eso hay estrategias que se deberían cumplir, que llevamos con retraso, que Europa incluso está reculando en algunas porque no da tiempo, pero claro, es que tenemos que verlo de forma conjunta. Con este tema de las zonas de bajas emisiones, bueno, a ver, lo que dice Europa es que hay que mejorar la calidad del aire y que para eso tiene que haber unos topes, unos límites y los municipios en España se están utilizando las zonas de baja emisión para regularizar esa calidad del aire. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife tiene otros elementos que contaminan el aire, los cruceros, los buques que existen, la cantidad de coches y todo esto. Bueno, la cuestión es que en sitios como Madrid, por ejemplo, y de hecho, el Supremo en abril hizo una sentencia modélica una persona que entra en la zona de bajas emisiones por cuestiones médicas, cuando llega a su casa durante 15 días de llevar a su hijo al médico le llega 30 multas por entrar en esa zona. El señor reclama a través del contexto administrativo y el ayuntamiento nunca responde. Agota todos los recursos y se va y reclama en el Supremo. Y el Supremo sentencia que tiene que pagar solo una multa que le vale por las 30. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que creo que en la base de todo esto está el afán recaudatorio. Hay un afán recaudatorio. Está claro que limitar el acceso a coches o mejorar la peatonización, mejorar las zonas verdes o mejorar la calidad del aire en la ciudad, sí, pero a través de estos mecanismos en donde el ciudadano se siente indefenso porque ni siquiera el ayuntamiento... María, disculpa María, indefenso, me siento yo cuando no puedo pasear por el centro de la ciudad porque está un coche encima del otro. Es decir, yo no creo que sea solamente... Me refiero que hay muchos coches que en la ciudad están corazadas. Hay quien apunta que, bueno, hay quien se plantea que más que cuidado del medio ambiente hay un afán recaudatorio detrás. ¿Ustedes coinciden en este argumento o no? Porque también se escucha. Es que va incluso va en contra del artículo de la constitución de la libre movilidad, o sea, que tú te puedas mover libremente. Tampoco. ¿Vale? ¿Por qué? Hombre, si no tienes un coche como el nombre de la salud, por ejemplo, con los niveles de contaminación. Hay una necesidad de mejorar la calidad del aire y tomar medidas, pero estas medidas lo que hacen es que tengan mayor parking, el límite de unas tarifas entre comillas disuasorias, no sé hasta qué punto, límite de parking, todo eso va a lo que es recaudar. Yo no veo, perdón, pero si hablamos del comercio local, porque se recauda por una parte, pero ¿qué pasará si hay tanta restricción de coches? ¿Creen que afectará finalmente? A ver, puede afectar, pero es lo que comentaba Javi antes, es decir, es que lo que se necesita es una red de transporte público alternativa que funcione, que te desincentive entrar con el coche hasta el mismo centro de la ciudad y aparcar, si puedo, dentro de la tienda mejor que en la calle, ¿sabes? Porque también es cierto que el ser humano busca su mayor comodidad y si puede, no se va con el coche al baño porque no entra adentro, ¿no? De todas maneras, pero es que lo haría, hay que buscar alternativas, un coche con un baño dentro, sí, también, también, pero, es decir, hay que buscar alternativas, en Madrid, por ejemplo, que es una gran ciudad y una gran ciudad contaminada, tú puedes vivir allí sin subirte en un coche en un año, porque tienen una red de metros que funciona razonablemente bien y tienen una red de transporte público en superficie de guagua que funciona más o menos bien dentro del atajo permanente que es Madrid. Eso, por desgracia, aquí no lo tenemos. Sí, pero yo, por ejemplo, hay una cosa que sí que creo, estoy de acuerdo con Marían, en el tema que yo no lo llamaría fan recaudatorio, pero sí inseguridad jurídica, porque, por ejemplo, con las zonas azules se pusieron un montón de multas que luego al recurrir, que tenemos estos jueces fantásticos que aquí en España todos lo deciden los jueces, aunque no pueden decidir nada, pero rianga. Entonces, levantaron todas las multas de las zonas azules, de acuerdo. No solamente con esto, también cuando Carmena inició aquella propuesta de que solamente entrasan las matrículas con los coches pares, recordarán en Madrid y otro día los impares, también entró la justicia al canto, entonces, todos son adelantos y ayudas por parte del juez. Pero es un magnífico debate, quiero decir. Eso no eran episodios de alta contaminación en concreto. Sí, pero luego se decretó que era inconstitucional, no sé qué juez, seguramente un genio, ¿no? Es decir, y entonces todos los coches otra vez dentro. Es decir, que no hay manera de avanzar porque no hay inseguridad jurídica, se legisla mal. De hecho, el alcalde José Manuel Bermúdez lo ha dicho, que hay una laguna jurídica que hay que realizar porque realmente el ciudadano cuando se ve en estas situaciones, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una capacidad adquisitiva para comprar lo que nos llevan a la electrificación de los vehículos, ahora mismo China está subvencionando la producción de coches con lo que, cuál hay una oferta de coches chinos en Europa y los que producen coches en Europa les sale muy caro competir con ellos porque los de ellos son más baratos. Entonces, todo es... Vamos subiendo, María. Sí, bueno, lo que quiero decir es que yo creo que en el trasfondo de todo esto hay también una parte monetaria, vamos a dejarla ahí, económica. A mí eso me parece un poco cliché, María, o sea, te quiero decir, lo mismo se ha dicho históricamente con las multas de la policía y no tiene que ser así. Es un buen debate, es un buen debate porque podríamos plantearnos si debemos exigir que lo recaudado en esas multas se destine... sea finalista, ¿no? Esa recogida tenga un carácter finalista. De todas maneras, en Santa Cruz yo solo tengo una duda y es si el monumento a Franco queda dentro o fuera de la zona de bajas emisiones. Yanire Alpalla, María Sosa, gracias compañeras por haber venido a esta tarde. Javier Rodríguez, Ruimán Jiménez, gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por hacer una tertulia desde luego tan amena. Vamos a hablar de una situación que cambiando de tema afecta a 40 familias en particular en la isla de Tenerife. Hablamos del centro Niño Jesús, en Taco, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, solamente tiene en servicio cuatro de las ocho aulas disponibles. El motivo, la escasez de personal desde hace un mes y medio exactamente. Esta situación afecta, reiteramos, a 40 familias, algunas de ellas vulnerables, obligando a muchos padres y madres a quedarse en casa cuidando de sus hijos e hijas. Hemos aprovechado precisamente para consultar en este caso a Juana de la Rosa González, directora general de Protección a la Infancia y la Infancia y la Familia, Protección a la Infancia y la Familia, perdón, sobre este asunto. Escuchen. El malestar, aunque tienen algunos padres y madres de la Escuela Infantil Niño Jesús, es porque se han cerrado dos aulas. Hay seis aulas, hay dos cerradas. Y el motivo es porque el personal está de baja y las sustituciones tardan en llegar. ¿Por qué tardan? Porque tenemos que avisar a Función Pública, Función Pública después al INE y ese proceso pues es largo. Se han tenido en cuenta las personas, las familias más vulnerables para que justo esas sean las familias que sigan asistiendo al centro. sí tenemos que tener en cuenta y la tienen que tener en cuenta las familiares también que nosotros estamos poniendo los medios puesto que estamos ya haciendo la segunda prueba para tener en el curso 2024-2025 una bolsa específica de la Dirección General para que las sustituciones sean muchísimo más ágiles. Pero los tiempos son los que son y por supuesto son niños y los niños tienen que estar atendidos y de ahí que tengamos que tomar la decisión de cerrar esas dos aulas cuando no están los educadores que tienen que estar presentes. Los tiempos son los que son se refería a las sustituciones la directora de Infancia y de Familia del gobierno de Canarias vamos a irnos a conocer la situación de los padres cómo lo están viviendo ellos y para ello nos vamos a la isla de Tenerife por supuesto con Mari Martín cuéntanos compañera. Pues esa es la situación y ahora si les parece vamos a conocer la versión precisamente de la parte afectada la parte de las familias en este caso tenemos aquí una representación de las madres del alumnado y vamos a hablar con Leonor Leonor muchas gracias por atendernos yo quería preguntarte directamente cómo les está afectando a ustedes esta situación. Bueno pues nos está afectando en el aspecto de que ahora mismo conciliar la vida familiar con la laboral es imposible los niños se tienen que quedar en casa muchas veces nos avisan a las 8 de la mañana los niños que pueden venir y no con lo cual ya es complicado poder sacar a alguien para poder cuidar de los niños y vemos que el tiempo pasa y no tenemos solución cuanto más tiempo pasa más tiempo están los niños en casa. De hecho Leonor a nosotros desde protección de la infancia y de las familias nos han dicho hoy pues bueno que el problema radica en que desde hace muchos años no se convocan procesos selectivos para esas listas para poder suplir las bajas en caso de necesidad que eso es lo que ha pasado con este centro y que ahora pues se está llevando a cabo un proceso administrativo burocrático que lleva un tiempo eso es lo que nos dicen a ustedes que les parece que opinan de esto bueno pues dentro de la burocrática no me sale dentro del sistema yo creo que lo ideal es que busquen otra medida de solución en vista de que esto se está alargando en el tiempo a los niños les queda un mes y medio de guardería y la percepción que tenemos como padres es que directamente esto ya no se va a solucionar bueno Leonor de hecho estamos presenciando el ejemplo tu hija no está en la guardería y te la has tenido que traer hoy exactamente mi hija como no puede acudir al centro pues la tengo que tener aquí y como mi hija hay muchos niños más eso quería preguntarte hay algunas estimaciones de cuántos son los alumnos afectados por esta situación me estabas diciendo incluso que hay niños en situación de vulnerabilidad a lo mejor si aproximadamente el número de niños afectados ronda entre los 30 y 40 es decir somos aproximadamente 40 familias que estamos afectadas y si hay niños en situación de vulnerabilidad que realmente esas familias también lo están pasando muy mal porque dentro de sus circunstancias encima tampoco pueden venir al centro quedan pocas semanas de curso pero ustedes necesitan y solicitan soluciones exacto nosotros necesitamos y solicitamos soluciones ya cuanto antes para que los niños puedan reincorporarse porque aquí muchas familias cogen la guardería para conciliar y se cogen de vacaciones el mes de agosto para eso mismo es el mes que los niños no tienen guardería y poder conciliar y ahora mismo está siendo imposible padres cogiendo vacaciones ya buscándonos la vida como medianamente poder ayudándonos entre unas a otras a cuidarnos los niños y necesitamos que esto se solucione ya pues muchísimas gracias Leonor gracias también a todas por habernos acompañado esta es la situación y esa dificultad a la hora de conciliar con los más pequeños las dificultades en la conciliación bueno y escuchábamos al gobierno de Canarias hablando de la burocracia de la dificultad para sustituir para poner a más personal en ese centro pero de la agilidad que están intentando pues solventarlo lo antes posible y nosotros seguiremos pendientes de ello vamos a cambiar de asunto y les vamos a pedir que presten especial atención a las imágenes que vamos a ver de inmediato en el reportaje que han preparado nuestros compañeros porque vamos a ver un simulacro en este caso pues divertido de combustible es la primera vez que se hace en el puerto de Las Palmas en particular precisamente la presidenta de la autoridad portuaria de Las Palmas ha dicho que el puerto está preparado para que de producirse un incidente de este tipo tan serio y tan problemático para el medio ambiente tendría medios para afrontarlo ojalá que no ocurra nunca pero por lo pronto nuestra compañera Jana Recio ha estado en ese simulacro y nos ofrece precisamente estas imágenes muy buenas tardes compañeros nosotros nos encontramos ahora mismo en la playa de las Alcarabaneras que ha sido uno de los puntos protagonistas del primer simulacro divertido de combustible que ha tenido lugar esta mañana aquí en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria ha sido un ejercicio que ha durado en torno a tres horas y que ha consistido en controlar y recoger un derrame ficticio de mil litros de combustible que en este caso pues han sido simulados a través de 15 kilos de roscas como decimos ha sido un ejercicio que tiene como objetivo comprobar la capacidad de respuesta de las entidades y de las administraciones ante las diferentes situaciones de riesgos medioambientales que se podrían producir aquí en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria estamos con Pedro Medosa conocedor de este simulacro que se está llevando a cabo hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria cuéntanos un poquito en qué va a consistir una de las gabarras que opera dentro del perímetro va a acercarse y va a fundear delante del muelle entre diques se va a acercar el barco cliente para simular un suministro en ese momento la gabarra va a simular el vertigo echando en el agua una determinada cantidad de roscas para simular la película la película de combustible que después se va a dispersar en esos momentos el barco va a accionar su plan de emergencia va a intentar contener esa mancha y comunicar a las autoridades lo que está pasando se simuló el vertido de una cantidad que el capitán del barco estima en mil litros de fuelóleo que se debordó en la cubierta y en los llanos en la mano bueno el objetivo lo dijimos claro ponernos a prueba simular un vertido que alcance el despliegue de máxima alerta para poder poner en funcionamiento pues todos los niveles que tienen que actuar ante un vertido aquí los hemos podido ver como primero es la embarcación la que intenta contener ese vertido y como vamos subiendo el nivel según se va complicando y bueno en definitiva lo que estamos haciendo es poner en marcha todo el sistema el protocolo a nivel máximo de lo peor que pudiese ocurrir precisamente para coordinarnos y para ver que el sistema funciona que todo el procedimiento funciona y en este caso ahora una vez terminemos pues hará una evaluación de cómo ha ido todo y si hay algo que corregir si hemos visto que hay algo que no ha funcionado si se puede mejorar pues eso es lo que nos vamos a dedicar y lo que nos gustaría que fuera siempre un simulacro son los incendios forestales pero desgraciadamente no es así y de hecho se producen cada vez con más frecuencia cada vez son más devastadores pero y si nos pillara en el medio natural hay que estar bien preparados e informados Adri así es Elena ojalá ojalá fueran un simulacro las imágenes que hoy les vamos a mostrar en esta sección pero lo cierto es que no lo cierto es que los incendios forestales nos pueden pillar desprevenidos nos pueden pillar en el monte no siempre son un simulacro y por eso hoy lo que vamos a hacer es darles consejos y medidas de autoprotección por un lado que dice la ley que dicen las normas las regulaciones de los cabildos por otro lado que podemos hacer si nos sorprende un incendio para evitar que sucedan cosas como las que enseguida les vamos a mostrar y es que hay veces hay veces que el fuego no avisa podemos estar en una situación de elevado riesgo de incendio forestal pero de repente un incendio y sobre todo ahora que tenemos esos incendios de sexta generación esos nuevos incendios más voraces que nos ha traído el cambio climático nos vemos atrapados o podemos verlos atrapados en cuestión de minutos por eso vean lo que sucede y lo que ha sucedido históricamente en alguna parte del mundo cuando el fuego no avisa más allá del daño ambiental que producen los incendios forestales pueden ser una trampa mortal capaz de atraparnos en pocos minutos fue lo que sucedió en Portugal en el año 2017 aquella noche de junio cientos de conductores se vieron sin escapatoria en la carretera nacional 236 en apenas 400 metros fallecieron carbonizadas 30 personas en todo el recorrido hasta 66 incendios de sexta generación que generan sus propias condiciones meteorológicas y que se expanden sin control en pocos minutos un año después la desgracia asolaba a Grecia a escasos 40 kilómetros de la capital allí 103 personas perdieron la vida en un incendio que arrasó 1200 hectáreas pero que tuvo una voracidad jamás vista antes ese mismo año en California dos oleadas de incendios arrasaban más del 10% de la superficie forestal del país provocando la muerte de 94 personas el número de desaparecidos en aquella ocasión ascendió a 196 son fuegos que no avisan que se propagan en pocos minutos y que pueden acorralarnos rápidamente si las condiciones son propicias más recientemente esta tragedia la han vivido en Chile fue a primeros de año cuando varios incendios de interfaz urbana asolaron a la región de Valparaíso dejando a su paso 131 víctimas mortales evitar las zonas forestales en situación de riesgo extremo puede ser esencial para salvar la vida saber cómo actuar si un incendio surge cerca de donde nos encontramos también porque hay ocasiones en las que el fuego no avisa existen esas ocasiones y es importante estar prevenidos y preparados para que el fuego no te atrape hoy es miércoles en Conecta Canarias estamos a un día de que comience el verano y como cada miércoles hablamos de educación ambiental hoy concretamente de este tema y cada vez que hablamos de educación ambiental pues saludamos en directo a José Carlos Herrero guía de montaña y educador ambiental José Carlos buenas tardes buenas tardes Adrián bueno veíamos en esas imágenes que anticipaban esta entrevista cómo el fuego puede ser muy peligroso y cómo son esenciales las medidas de autoprotección pero hay que destacar José Carlos que esas medidas no son siempre voluntarias es decir que hay veces que las administraciones en el caso concreto ya de Canarias nos venimos aquí pueden incluso decretar la prohibición de transitar por el monte en el caso de que el riesgo de incendio forestal sea muy elevado Adrián aquí va la palabra clave como vemos mucho es la autoprotección y por ejemplo el cabildo de Tenerife entre sus medidas preventivas sobre incendios forestales las de grado 3 por ejemplo prohíbe la estancia en el monte el tránsito por sendero acampada actividad cinegética etcétera en este tipo de situaciones la prioridad de los servicios de emergencia debe ser el control y la extinción del fuego no buscar a personas que estén en el monte en esos momentos hay que tener en cuenta también que en ocasiones José Carlos ese es el caso más extremo pero en ocasiones en niveles inferiores por ejemplo en el caso hay que destacar que varían un poco las medidas en función de los cabildos es una competencia insular pero en cualquier caso todas son más o menos parecidas hay ocasiones que no se prohíbe el tránsito por senderos de zonas de riesgo forestal pero sí que hay otras precauciones que hay que tener en cuenta efectivamente Adrián aquí yo creo que la primera necesidad es aplicar el sentido común y saber que en días de calor intenso haya medidas preventivas haya alerta o no hay que protegerse autoprotegerse y es evitar estar en zonas forestales por protegernos nosotros mismos y por proteger nuestra biodiversidad por ejemplo las medidas de grado 1 y 2 el cabildo de Tenerife está prohibido hacer hoguera fogones exhibiciones pirotécnicas eventos deportivos etcétera hoy mismo ha salido una resolución que prohíbe las hogueras por la festividad de San Juan y San Pedro que serán el próximo fin de semana claro es que hay que tener en cuenta José Carlos que estamos en prealerta por incendios forestales en toda la provincia occidental y en Gran Canaria desde el pasado 14 de marzo no quiere decir que esa prealerta afecta solo a esas zonas no porque Fuerteventura Lanzarote o La Graciosa tengan un menor un grado de sequía por así decirlo sino porque estas islas en principio se considera que no entran en estos escenarios de prealerta por tener una menor masa forestal te quería preguntar también José Carlos imaginemos que no hemos hecho caso de esas medidas preventivas que estamos en el monte que estamos en un sendero y de repente nos vemos sorprendidos por un incendio forestal ¿qué debemos hacer en este momento? En primer lugar comunicar la incidencia al 112 en este caso al 112 de Canarias por si no tienen constancia del fuego y como medidas de autoprotección o preventiva intentar alejarnos del incendio si nos vemos rodeados intentar permanecer en un terreno sin vegetación o ya quemado no intentar cruzar las llamas y sobre todo sobre todo mantener la calma Qué difícil es mantener la calma en esos casos veíamos además que bueno la información que damos al principio los incendios forestales pueden tener una evolución muy rápida pongamos otro ejemplo José Carlos vamos por el monte y nos encontramos un pequeño conato de incendio forestal un conato que aparentemente no va a llegar a nada igual la intuición nos dice voy a intentar apagar esto como sea ¿es una acción correcta o seguimos teniendo que pensar automáticamente en la evacuación? Yo creo que nos ha apropiado intentarlo pues no tenemos conocimiento la mayoría de personas no tenemos conocimiento sobre extinción de incendios no tenemos la equipación adecuada y debemos autoprotegernos insisto aunque nos duele a ver nuestro monte quemando y otra cosa es que cuando lleguen los equipos de extinción pues nos requieran de nuestra ayuda para colaborar ya sea en la extinción o en repartir alimentos etcétera que suele ocurrir muchas veces en los incendios de Canarias pero nuestra principal ayuda José Carlos son las medidas preventivas hacer caso a los consejos de las administraciones y en la medida de lo posible evitar estar en zonas en las que hay un elevadísimo riesgo de incendio forestal esperemos que este verano no tengamos que lamentar una tragedia como la que tuvimos el pasado verano en Tenerife José Carlos gracias por acompañarnos una tarde más en Conecta Canarias gracias a ustedes un saludo bueno ahí nos comentaba José Carlos esas medidas de autoprotección el concepto de que la vida es lo primero a veces yo le preguntaba vemos un fuego muy chiquitito decimos esto casi casi que con un poco de agua que llevo a mano o unas ramas lo apago no no medidas llamamos a los medios de emergencias y nosotros tenemos que seguir allí cuanto antes no hay que arriesgarse porque luego puede haber consecuencias exactamente y la vida es lo primero eso desde luego y sobre todo las medidas preventivas que son muy importantes así es Adrián Cordero enseguida volvemos contigo para abrir el armario venga en unos minutitos hasta ahora bueno y en unos minutos vamos a volver con ustedes para hablar de la falsa médica la falsa médica que inyectaba silicona líquida en vez de pues ácido y alurónico ya ha habido condena para esta mujer enseguida se lo contamos hasta ahora 7 y 17 minutos de la tarde desde miércoles continuamos en Conecta Canarias vamos a ampliar la información acerca de Jay el joven británico que continúa desaparecido en la isla de Tenerife como saben acudió precisamente a la isla a disfrutar de un concierto de un festival de música en particular la última comunicación que tuvo con dos amigos fue que no tenía batería en el móvil y que además no pudo coger la guagua que estaba perdido y que tenía sed su pista se perdió precisamente en las inmediaciones del parque rural de Teno Eli Rodríguez tiene más información adelante Eli así es sigue la búsqueda del joven desaparecido del joven británico Jay en el parque rural de Teno desde el lunes no se sabe nada de él este joven británico viajó hasta Tenerife para acudir a un festival de música en el sur de la isla y el pasado domingo conoció a ella mismo a dos jóvenes que le invitaron a acompañarle el lunes se comunicó por última vez con una de sus amigas para decirle que no sabía dónde estaba y no sabía volver hacia el apartamento que compartían desde ese momento continúa esa búsqueda con todos los efectivos posibles y no se sabe nada no se descarta ninguna hipótesis hemos recopilado todos los datos en un vídeo así que véanlo el joven británico Jay Slatter de 19 años de edad fue visto por última vez la noche del pasado lunes en el sur de Tenerife desde entonces permanece en paradero desconocido el joven viajó a la isla junto a dos personas más para acudir a un festival de música durante sus vacaciones Jay acudió a una fiesta en casa de unas personas que había conocido en su estancia en la isla ubicada lejos del lugar donde se alojaba en la zona de las Américas la última pista que se tiene del británico procede de su amiga Lucy quien acompañaba al joven en este viaje y habló con él telefónicamente en torno a las 9 menos 10 de la mañana del pasado lunes Jay le confirmó que se encontraba caminando porque había perdido la guagua se encontraba con sed y poca batería en el teléfono la última ubicación de su móvil lo localizaba en Teno la guardia civil se encuentra realizando labores de búsqueda en la zona de Masca y alrededores sin que hasta el momento haya novedades al respecto vamos a volver con Eli Rodríguez que se encuentra en la isla de Tenerife pues para conocer más acerca de esto pero se encuentra precisamente con el coordinador de SOS desaparecidos en Canarias con Santiago Martín Eli cuéntanos pues ahora mismo estamos aquí con Santiago el coordinador de SOS de Canarias oye Santiago las primeras horas después de una desaparición son críticas ¿verdad? vitales importantes para poder encontrar a una persona con vida y en buen estado ¿cómo son esas primeras horas? pues de cara a la familia horas de incertidumbre horas de angustia que lógicamente son difíciles de afrontar y que lógicamente pues una de las maneras de poder contrarrestar todo esto es que los servicios de emergencia las autoridades pues se organicen para buscar a esa persona que se encuentra desaparecida lo antes posible y poder pues arrojar luz al caso ¿cuáles son las demandas de esas familias? pues información información y que haya una búsqueda activa en el lugar de la desaparición tengamos en cuenta de que cualquier información es importante no podemos especular no podemos hacer un análisis de la información a la ligera y hay que valorar a qué dato damos credibilidad o sea a lo largo del día de hoy hemos recibido información de avistamientos que lógicamente deben ser valorados por la autoridad competente y rechazar aquella información que no sea justa al caso dígame compañero si vamos a preguntarle a Santiago en concreto Santiago muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos buenas tardes a ustedes sobre todo por dar voz a esas personas que se encuentran desaparecidas y a esas familias que lo están pasando tan mal hoy y en todos esos momentos tan complicados desde luego que lo hacemos en Conecta Canarias a lo largo de este programa lo hemos hecho queríamos preguntarle la labor de SOS desaparecidos en este caso en concreto que han podido hacer hemos visto ese cartel por ejemplo pero cuál es su labor en concreto bien nosotros desde el primer momento nos pusimos en contacto con la madre del chico nos pusimos a disposición le ofrecimos nuestros recursos y en el día de hoy pues ya el Ministerio del Interior pues hacía eco de la desaparición de este joven a través de los medios que tienen y nosotros en colaboración con el Ministerio del Interior pues somos la única asociación que de inmediato sacamos esa alerta para pedir sobre todo la colaboración ciudadana que es muy importante para que en estos casos pues tengamos una información positiva sobre el caso precisamente vamos a escuchar Santiago en este caso asistir a otra desaparición que tiene lógicamente preocupado a la familia y a los amigos hablamos de SED el joven que fue visto por última vez en este caso en la localidad de York en Inglaterra desde el pasado 24 de febrero no se tiene constancia de su paradero vamos a recordar reitero este caso en concreto el pasado domingo 16 de junio las autoridades británicas informaron de la aparición de un cuerpo sin vida en las inmediaciones del río Ouse en Reino Unido donde algunos testigos afirman haber visto por última vez al tinerfeño SED Jiménez Martín desaparecido en la ciudad británica de York el pasado 24 de febrero la policía de North Yorkshire ha informado que se ha puesto en marcha el proceso de identificación del cadáver a la espera del informe del médico forense que aclare la identidad del cuerpo las autoridades británicas han informado a la familia del joven tinerfeño de 31 años de las últimas novedades la semana pasada su hermana transmitía en Conecta Canarias la desesperación familiar nosotros estamos impotentes porque nos ha pillado que es en otro país otro idioma nosotros estamos destrozadas la familia de SED había convocado una manifestación para el próximo 22 de junio para pedir la implicación de las autoridades españolas en la búsqueda ante las últimas novedades la familia ha decidido cancelar la convocatoria bueno pendientes también de ese caso Santiago nos sigue escuchando vamos a preguntarle en concreto por esas desapariciones que se producen en este caso de canarios en el exterior ¿qué diferencia hay pues a la hora de tratar los casos? pues yo diría que la ausencia de información lógicamente se hace complicado no solamente la búsqueda de un canario fuera de España sino la búsqueda de cualquier extranjero en territorio nacional en nuestra por ejemplo en nuestra comunidad canaria es un lugar desconocido no sabes a quién pedirle ayuda en muchas ocasiones te ves impotente ante la carencia de información no podemos especular tenemos que esperar sobre todo a información oficial y en este caso es lo que se está haciendo o sea no sé exactamente qué información habrán podido dar en el Reino Unido a esta familia pero lógicamente hay que ser prudente con esa información que se da porque hacemos mucho daño esa información es cruel esa información deja una herida muy grande en cualquiera de los casos y de hecho está sucediendo ahora mismo con el caso de este chico que está desaparecido en Tenerife hoy de que ya hay personas llamando a la familia y dándole información falsa e incluso pues según nos dice la madre diciéndole que está secuestrado y me imagino que pidiéndole algo a cambio yo creo que son situaciones que son muy difíciles de afrontar Santiago evidentemente en este caso nuevamente se vuelve a demostrar la importancia también de la colaboración de las diferentes policías los respectivos países en este caso involucrados tanto de donde desaparece la persona la española en particular Canarias Tenerife con en este caso la de Inglaterra sobre todo la coordinación la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las distintas policías es vital visitar sobre todo para estas familias que cuando llegan a ese lugar se sienten impotentes se sienten sin saber qué hacer y que quien único les puede echar una mano son las autoridades por eso las autoridades tienen que ser muy prudentes y muy minuciosas con la labor que realizan y sobre todo de apoyo a las familias lo están pasando mal necesitan quizás incluso un apoyo de un profesional que le ayude a afrontar esta situación en este caso tengamos en cuenta hay una madre desplazadas desde el Reino Unido para el caso de Tenerife y quien la ayuda aquí pues habrá que valorar si realmente estamos dando el servicio que se merece de la misma manera que el otro caso con la familia en Tenerife sobre la información que se baraja en Reino Unido se encuentran aquí solos con muy poca información que las horas se le hacen eternas se levantan por las mañanas después de acostarse por la noche con un sinfín de preguntas que no tienen respuesta pues ya no han oído estas han sido las palabras de Santiago coordinador de SOS de Canarias así que muchísimas gracias por acompañarnos Santiago y gracias a ustedes por ejercer y realizar un servicio público tan importante para nuestra sociedad muchísimas gracias Santiago también gracias a Eli desde Santa Cruz de Tenerife lo vemos en pantalla ahora mismo seguiremos muy pendientes de ambos casos claro por supuesto que sí como hacemos siempre gracias a los dos Eli y Santiago por atendernos bueno vamos a cambiar de asunto Elena y vamos a hacer referencia a esa contundente condena de la audiencia de Las Palmas en este caso en particular a una falsa médica que inyectaba silicona líquida en los labios de sus clientas casi 40 mujeres entre los años 2016 y 2019 en lugar de ácido hialurónico causándoles importantes lesiones la condena finalmente ha sido a 29 años de prisión y tenemos el testimonio precisamente de una de las víctimas vean a mí me decía que la hija era quien le traía el ácido de Colombia el ácido cuando lo pinchas es líquido y va solo pero ya tenía lo metía y hacía así con las dos manos ya no que diga que soy médico o que no soy médico mira no es ácido es biopolímero porque yo cuando fui son 150 euros y te pongo todo lo que tú quieras de ácido pues bueno pues pome mucho que así tarda más en irse no se va imagínate silicona líquida que es utilizada en ámbitos industriales que te lo ponen en los labios es una locura bueno vamos a tratarlo con otra víctima que ya nos escucha ella se llama Marta Ramos y le damos las gracias las gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias Marta buenas tardes hola buenas tardes bueno hemos visto en ese vídeo lo que ha ocurrido realmente pero vamos a lo previo ¿cómo te decidiste a ir a esta doctora pues no sé cómo se anunciaba esta mujer ¿cuál fue tu experiencia? o sea yo fui a esta doctora por el boca a boca yo no se anunciaba por o sea no se le anunciaba por anuncios o es el boca a boca por el que fui yo Marta primero que nada lógicamente también me gustaría preguntarte evidentemente por por esta condena 29 años de prisión para esa falsa médico ¿qué se te ha pasado por la cabeza al escuchar precisamente la condena? hombre se me ha pasado la cabeza que por fin después de 7 años se haga justicia aunque ahora esté en la calle lógicamente claro pero las víctimas hemos escuchado a otra de de las víctimas aquí en Conecta Canarias decían que también se haría justicia con la indemnización que se les diera dinero a ustedes por todas esas secuelas que les ha quedado de inyectarles silicona líquida ¿qué opina de que bueno al menos de lo que tenemos constancia es que no ha habido esa indemnización? ¿me puedes repetir Elena por favor? sí claro por supuesto me refiero a que las víctimas ustedes reclamaban que también se les diera dinero por todas esas secuelas por todo lo que se les había quedado pues para afrontar y que se hiciera justicia también pues con esa indemnización creo que al final esto no se ha producido no está en la sentencia supuestamente la indemnización son 5.000 euros a cada a cada víctima no sé cómo se efectuará ese ese pago no lo sé Marta ¿cómo comenzaron los síntomas? ¿cómo empezaste a darte cuenta que lo que te habían inyectado en los labios posiblemente no fuese ácido hialurónico sino cualquier otra sustancia si efectivamente se produjo algún síntoma o si simplemente fue otra vez la información que te iba llegando que también entiendo que te fue sorprendiendo claro no no o sea los efectos secundarios fueron a raíz de que el labio lo sentía como calenturiento sentía esa bolita esa dureza y me parecía raro es verdad que yo le dije a ella porque le comenté que ¿sabes? tenía las bolitas y demás ella me decía que no pasaba nada que me masajeara que me pusiera hielo y demás bueno en todo caso pues al confirmar que efectivamente pues sí habrá indemnización 5.000 euros dices a cada víctima ¿te parece suficiente Marta? ¿crees que es suficiente que se hace justicia en este sentido? Elena te soy sincera a mí el dinero me es secundario lo que yo quiero es que se haga justicia con esta señora y que no esté más en la calle el dinero es secundario si puede pagar que pague pero y si no que ella lo pague arriba y cuando se indemnice pues pero lo que yo quiero es que ella esa señora pague por lo que ha hecho porque no me vale que me vale a mí 5.000 euros cuando yo tengo depresión ¿quién me quita a mí eso? lo que yo tengo ahora parte de los labios 5.000 euros oye aunque ella aunque ella esté arriba tampoco me me lo va a quitar pero lógicamente es un delito que ella ha cometido y que tiene que pagarlo sí o sí pues Marta muchísimas gracias de verdad por atendernos y esperamos que poco a poco pues te vayas encontrando mejor y que por fin pues esta sentencia pues haga algo de justicia sobre lo que esta mujer ha hecho con ustedes gracias pues sí gracias a ti Elena chao muchísimas gracias Marta un placer desde luego bueno vamos a cambiar radicalmente de asunto y vamos a hablar de algo que pues le gusta a mucha gente a mí en particular me encanta creo que a Elena no tanto no mucho pero me gusta mucho su olor el olor te gusta me encanta el olor con eso nos podemos conformar y además por la mañana primero ahora sí lo están viendo justo detrás conocen el proyecto del cafeto a la taza así se llama a los más despistados se los vamos precisamente a contar en el siguiente reportaje se trata de una iniciativa muy interesante impulsada por profesores y alumnos del Instituto de Educación Secundaria Bañaderos Cipriano Acosta en Arucas concretamente en Gran Canaria allí donde el alumnado como lo van a oír se le enseña la verdadera odisea desde el cultivo del cafeto hasta la propia taza porque es una verdadera odisea no es precisamente coser y cantar vean oye Nademi muchísimas gracias por recibirnos gracias a ustedes por venir tú eres coordinadora de este proyecto aquí en Canarias sí una de las coordinadoras junto con Eduardo Pérez que somos los dos profesores de hostelería de este centro si te apetece entramos y te enseñamos me enseñas un poquito vamos para allá aquí estamos en el huerto del instituto como pueden ver tenemos los cafetales en el fondo y esta es otra parte de los cafetales en total son 50 y aquí está el compañero Tana Tana Usu con los alumnos ahora le explica exactamente lo que estamos haciendo como estamos cuidando nuestras preciadas plantas oye Tana que están haciendo por aquí tus chicos hola que tal pues nada estamos ahora preparando un poquito de acolchado a las plantitas de los cafetos para intentar recubrir la tal humedad protegerlas un poquito del exceso de calor que hace ahora esta época oye los árboles frutales también son importantes para el café sí la verdad que son muy importantes porque aportan aromas que el café no produce por sí solo y aquí también los chicos aprenden un poco el proceso del café exacto tal como se tituló el proyecto del café toda la taza ya vimos las plantas y una vez que estamos en el restaurante pues aquí tienen una muestra de todo esto esa es una cafetera toda la vida claro la italiana de siempre la que todo el mundo tiene en su casa es la mejor para hacer café la más práctica y cómoda y este café de dónde es especial este café es de aquí de Gran Canaria de la zona de Guía la finca El Parral mi amigo Oliver Reyes lo cultiva es un café una varietal arábica y geisha es único aquí en Canarias tiene unas notas a frutadas a mandarina con flores blancas este café quedó como el mejor expreso de toda España en las escuelas de hotelería así que es un café bueno ¿cuál es el secreto para un buen café? mira depende de muchas cosas depende de cómo fue cultivada la planta hasta del barista cómo lo elabore es un proceso bastante complejo a pesar de que mucha gente lo ve sencillo pero influyen muchísimas cosas vamos a probar el café mi padre siempre me ha dicho que al final me acabará gustando el café bueno de momento no mucho pero sí el olor yo estoy convencido si te lo preparo en una cafetera italiana estoy convencido y con unos trucos en particular que tengo para eso que te va a acabar encantando oye pues te lo voy a recordar y eso que es que tiene muchísimas propiedades siempre se habla de lo bueno que es el café de esas propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo vamos a preguntárselo a ver si es verdad al doctor Estefan Navarro buenas tardes Buenas tardes Iván y Elena es un placer para mí estar en su programa un placer que estés con nosotros acompañándonos en esta tarde de Conecta Canarias bueno y sobre todo hablando del café siempre se ha dicho que tiene múltiples propiedades y que tiene bueno que es muy beneficioso en general pero hay mucho mito es bueno es malo porque también se habla de que puede llegar a ser malo en exceso ¿qué nos puede contar? Sí, bueno primero tenemos que tener en cuenta que el café es la sustancia la cafeína que contiene el café es quizá la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo la humanidad lleva bebiendo café aproximadamente mil años casi mil años y pues tiene muchas cosas curiosas muchos beneficios y en general debemos decir pues que como todo el exceso de su consumo podría ser malo como bien has dicho Señor Navarro buenas tardes es antioxidante estimula el cerebro mejora el rendimiento físico incluso reduce el riesgo de cáncer ¿hay evidencias científicas en algún sentido con respecto a estas formas de prevenir que tiene el café diferentes enfermedades? Exacto así es la cafeína es la sustancia psicoactiva del café y esta estimula el sistema nervioso por lo tanto nos mantiene nos mantiene despiertos y activos y activa nuestras neuronas esa es la parte conocida la parte que se ha estudiado por otra parte donde existe evidencia científica es que podría tener efectos beneficiosos y protectores en el cáncer de endometrio por ejemplo y en el cáncer hepático también por otra parte contiene magnesio vitamina B12 aparte de la cafeína y unas sustancias que se llaman polifenoles los ditertenos que tienen un efecto antiinflamatorio y podrían tener efectos beneficiosos también en las células beta del páncreas por lo tanto en la diabetes tipo 2 y en bueno en la diabetes y en la enfermedad de Parkinson también y ponemos el foco por ejemplo en la cafeína que usted la mencionaba la acaba de mencionar dicen que aumenta la tensión arterial esto es cierto imagino que en exceso seguro sí tiene un efecto sobre la tensión arterial pero es leve y temporal sin embargo es importante decir que aquellas personas que fueran hipersensibles a la cafeína que tuviesen niveles de tensión muy elevadas deberían moderar solamente su consumo o consumir la alternativa al café sin cafeína es decir el descafeinado llamado descafeinado doctor últimamente se promocionan ciertas bebidas como por ejemplo el té matcha que está muy muy de moda como alternativas a la ansiedad en cierta medida que nos produce el café ¿qué puede tener esto de cierto? Vale tenemos que comprender que tanto el café como el té el chocolate tienen en común una sustancia que son están dentro de un grupo de las santinas y todas son estimulantes del sistema nervioso central todas estas sustancias en realidad son psicoactivas y van a tener un efecto similar mire porque son las 7 las 8 menos 20 que si no con todo lo que usted me ha contado me iría ya a por un café desde luego muchísimas gracias doctor por atendernos en la tarde de hoy ha sido un placer y gracias por explicarnos de una forma tan fácil vámonos los dos gracias a ustedes gracias bueno un descafeinado si no pues si también un descafeinado puede ser puede ser variedad y desde luego para todos los gustos vamos a cambiar radicalmente de asunto quiero que se pongan pues en los valores que piensen en los valores mejor dicho del compañerismo de la solidaridad hoy vamos a hablar de precisamente una sorpresa que le han hecho a Saicuba Saicuba lo he dicho bien Saicuba creo que se pronuncia así Saicuba muy interesante el nombre pues Saicuba es un alumno de Jaime Valmes del colegio de las palmas de Gran Canaria del instituto en concreto y él pues quería ir al viaje de fin de curso como todos hemos querido ir siempre al viaje de fin de curso pero por falta de recursos no podía sus compañeros pues han podido cumplir ese deseo de poder acudir vamos a verlo con Pedro Santana que nos va a contar muchísimo más sobre este tremendo acto de solidaridad Pedro una verdadera historia de solidaridad que se ha vivido como bien comentaban en este colegio Jaime Valmes situado en Tafira en pleno capital de la isla de Gran Canaria era un estudiante que hace tres años llegaba aquí a Gran Canaria y que por motivos económicos no podía costearse ir al viaje de fin de curso junto a sus compañeros de cuarto de la ESO esto llegó a oídos de uno de los estudiantes que junto al resto de sus compañeros inició una auténtica cadena de solidaridad que ha permitido que este joven de Gambia pues pueda acudir al viaje de fin de curso junto a sus compañeros nos encontramos con Beatriz que es docente de este centro cuéntanos Beatriz cómo surgió esta iniciativa porque es una verdadera historia de solidaridad si esta iniciativa pues ocurre en una conversación de baño en la que el compañero Luis Álvarez habla con Secuba del viaje entonces al preguntarle que si iba a ir Secuba le dice que no y al saber los motivos que eran económicos pues ya Luis activa todo un mecanismo en casa y en el colegio para poder buscar una solución han vendido papeletas han conseguido recabar el dinero además en tiempo récord podríamos decir porque tres semanas una auténtica barbaridad pero ¿qué significa este joven de Gambia que hace tres años llegaba a Gran Canaria para el resto de sus compañeros? pues yo creo que para ellos significa que son familia porque es un concepto que ellos tienen en el colegio nosotros le transmitimos ese valor intentando hacer una comunicación y una evolución de casa como una correa que continúa y en el colegio hacemos eso mismo también haciéndole sentir que somos una familia en ese sentido ellos se han comportado como tal y al final mis palabras pues denotan lo que ellos han llevado a la práctica que es que son familia Entiendo que tú como docente estarás también sorprendida porque unos chicos tan jóvenes que van a dar el salto ya casi a la vida adulta pues estén tan volcados con la solidaridad Llevo cuatro años con ellos y tengo que decir que puedo esperar en ese aspecto cualquier cosa de ellos porque son maravillosas ¿Cuándo se van de viaje? ¿Cuándo ya tienen previsto arrancar ese viaje? El domingo se van a Barcelona El domingo se van a Barcelona Ya se nos van Se nos van Bueno pero se van con con esa satisfacción de haber cumplido con un deseo de uno de sus compañeros Completamente claro que sí Pues ¿Cuándo tienes que contar? Nosotros vamos a hablar para que nos cuentes cómo ha ido ese viaje y si lo han disfrutado Sí, sí, sí por supuesto que yo se los cuento Pues muchísimas muchísimas gracias Beatriz y muchas gracias también a los chicos que hoy no están porque ya terminan las clases pero que están preparando ya las maletas para irse de viaje y ya ven ustedes que las historias de solidaridad se siguen viviendo en Canarias ustedes ya lo saben y en este caso con un alumno tan pequeño bueno tan pequeño de cuarto de la ESO en un colegio de Gran Canaria Qué bonito ¿no? Qué bonito Muy bonito Desde aquí queremos felicitar lógicamente a todos esos alumnos a esos padres a esos profesores por ese gesto de solidaridad tan importante desde luego necesario en esos tiempos Elena Pues sí que tenemos que tener pues con todos y nos alegramos y que Saycuba vaya al viaje de fin de curso Maravilloso Enhorabuena Saycuba y vamos a cambiar de asunto porque ya toca el turno al final del programa como casi siempre abrir el armario para saber que nos vamos a poner mañana que en principio ya podemos adelantar a Adrián Cordero que vamos a tener que sacar algo de abrigo Un poquito a primera hora muy poquito muy poquito pero bueno sí que es verdad que con el frente frío ese que nos atravesaba hoy algo bajan las temperaturas mañana a ver yo siempre digo lo mismo mañana bajan un poco más claro bajan un grado entonces es tan sutil que la gente en su casa no se va a enterar pero bueno si es un ambiente fresco hay que recordar mañana primer día del verano máximas de 24 o 26 grados no desde luego no podemos hablar de calor hablábamos ahora hace poquito de colegios ha habido años que en junio todavía con el colegio en marcha ha habido debates sobre la climatización de las aulas sobre si se puede ir al colegio o no desde luego este debate este año no ha estado encima de la mesa precipitación podemos pasar muy rápido mañana como titular no va a llover si caen cuatro gotas en el norte de La Palma o de Tenerife primeras y últimas horas por lo tanto tranquilidad en ese sentido y menos tranquilidad mañana en el viento mañana aumenta un poco más rachas que pueden llegar puntualmente hasta los 65 o incluso superarse puntualmente 70 kilómetros por hora en algunos casos que en una playa de arena es una tortura todo hay que decirlo si bueno las tenecitas la croqueta está garantizada bueno movidito también la vuelta al mundo hoy que nos vamos a ir hasta bueno toda Europa o media Europa que está llena de inundaciones yo no sé si media o entera pero desde luego muchas zonas muchas zonas en primer lugar empezando por nuestro país y en primer lugar voy a decirlo ya bueno voy a decirlo empezando por mi pueblo Avilés las alcantarillas hablan solas vean tremenda la tormenta y bueno ahí están viendo como la alcantarilla me está llamando para que vaya de vacaciones pero espero que mejore un poco que si no no voy yo me quedo aquí si bastará así el tiempo más riadas de Avilés fíjense en las últimas horas una cantidad de lluvia muy importante que tener en cuenta también que es una ciudad que está a nivel del mar y esta imagen que estamos viendo tiene algo que ver con el cambio climático Cangas de Narcea en Asturias también ese impresionante rayo que caía en el centro del pueblo la verdad que una situación llamativa e imágenes de última hora de esta misma tarde saben ustedes Elena Iván que es una risaga pues la verdad que no ahí me pillaste una risaga una risaga un tipo de pasta italiana lo he leído pero no sé qué lo llaman así en Baleares y lo hemos llamado así porque es donde se ha producido pero para que nos hagamos una idea es un meteosunami y esto es lo que ha ocurrido esta tarde en Ciudadela vean porque la imagen también es llamativa fíjense las imágenes de preocupación los gritos de la gente una subida de nivel del mar repentina de un metro vamos a ir viendo las imágenes mientras les cuento lo que es una risaga tiene que ver con un cambio súbito de la presión atmosférica la presión atmosférica de repente desciende y al descender mucho tener menos aire encima de la capa de mar lo que sucede es que el nivel del mar sube rápidamente ahí estamos viendo la gente por ejemplo bañándose tranquilamente en la playa y de repente ya estamos viendo como no es una marea normal tampoco es una ola de hecho esta zona de Ciudadela concretamente es completamente llana por lo tanto no estamos hablando de un temporal yo no lo había vivido nunca pues ha habido graves incluso alguna vez en Baleares hasta 4 metros de altura de cambio del nivel del mar de manera repentina y comentaba Selena no solo España sino buena parte de Europa vean lo que está pasando esto es Francia un tornado ayer por la tarde ya ven como la gente sale corriendo vamos a ver otra imagen de este tornado muy llamativo muy poco habitual sobre todo a estas alturas del año a 48 horas de que llegase el verano el tornado que provocara daños y por cierto que también vemos en la última imagen un poquito más desde lejos como dejaba una situación espectacular increíble que casi casi nos recuerda a Estados Unidos más que a Francia esto te iba a decir aunque no son tan frecuentes no no son tan frecuentes pero desde luego sí que puntualmente se dan pero Elena tú sabes bien que aquí acabamos con una imagen más alegre o amable 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 y la de hoy Iván Elena a mí me parece muy muy amable hablamos precisamente de la timidez de la corona otro término que si no conocen van a conocer esta tarde es esa sensibilidad que tienen las copas de los árboles de manera que cuando se mecen al ritmo del viento se van separando unas de otras parece que es como un baile de las copas y la calma que da Adrián Cordero muchísimas gracias por traernos esta imagen para terminar hoy hasta mañana bueno y hasta mañana también nos despedimos de todos ustedes hasta las cinco y media adiós sean felices ¡Gracias!